La madre de Shakira, Nidia Ripoll, rompe el silencio. Shakira ha venido a visitarlo hoy. Claro. ¿Está aquí ahora con él? No. Y cuenta que el futbolista Gerard Piqué fue al hospital y pronuncia unas rotundas palabras sobre los lazos personales. Eh, Piqué fue el otro día a verlo. Claro, sí. Tal parece que la complicada separación entre Shakira y Gerard Piqué ha quedado por los momentos a un lado. O al menos solo por ahora. Todo esto debido a que existe en la vida de Shakira un motivo con mucho mayor peso que esta situación. Y es que, indudablemente, lo que más le preocupa actualmente a la cantante colombiana es la salud de su padre, don William Mebarak. Y es que, como te hemos comentado en videos anteriores, el padre de la famosa cantante colombiana que tiene 91 años de edad continúa hospitalizado en la clínica Tecnon Quirón de Barcelona. Desde que justamente fue ingresado hace unos días atrás. Y durante este tiempo, él ha estado contando con el apoyo y el cariño de su círculo más cercano, como evidentemente es lógico en estos momentos. Sin embargo, entre las visitas que ha recibido en el centro médico para interesarse por su situación, hay una que ha llamado notablemente la atención de todo el mundo. Y es precisamente la que le ha hecho el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. De hecho, así lo estuvo confirmando la propia madre de Shakira, Nidia Ripoll, quien justamente aseguró que veía esa visita como algo perfectamente normal del que fuera su yerno durante más de una década. Un gesto que solamente tiene la familia. Además, doña Nidia también estuvo asegurando que el estado actual de su marido es estable. Todo esto dentro de los inconvenientes que él padece actualmente y que justamente por ahora se desconoce cuándo se le podrá dar de alta. Hay que recordar que los motivos del ingreso de don William Mebarak en esta oportunidad no se han hecho públicos, justamente después de que hemos visto que durante este año el padre de Shakira también ha sido hospitalizado en otras oportunidades por diversas razones, como lo fueron algunas caídas accidentales en su domicilio y también el hecho de someterse a dos operaciones y contagiarse de la enfermedad de origen chino. Mientras tanto, la famosa cantante colombiana por su parte se encargó de compartir un emotivo video junto a su padre. Todo esto desde el Centro de Salud en Barcelona, donde él está pasando estos días. Y las imágenes, evidentemente, han enternecido a los millones de seguidores de la cantante a través de las redes sociales. Y es que en las imágenes se puede ver entonces a Shakira ayudando a don William Mebarak en su rehabilitación motriz, luego de que el escritor de 91 años de edad viviera varias caídas en los últimos meses. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!